Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. El día de hoy les llegó plan de ofertas en CVS para la siguiente semana. Estas ofertas estarán vigentes comenzando el domingo primero de marzo hasta el sábado séptimo de marzo. Hay muchas ofertas esta semana que viene. Tenemos ofertas para bebé, para productos del hogar, cosméticos. Así que vamos a comenzar con este video de plan de ofertas. Comenzamos con la primera oferta y es en productos de bebé. Tenemos los pañales Pampers o Easy Ups con presión especial a $9.99. Y serán parte de la promoción de Compra 3 recibe $10 en Extra Bucks límite de 1 por tarjeta. Así que una muy buena opción es comprar dos paquetes de pañales Pampers y un paquete de Easy Ups. Lo cual nos lleva a un total de $29.97. Para estos productos recibimos cupones del fabricante en el P&G de marzo. Tenemos uno de $3 en la compra de dos bolsas de pañales Pampers. Y tenemos uno de $2 en una bolsa de pañales Easy Ups. Después de los dos cupones nos toca pagar $24.97. Nos regresan $10 en Extra Bucks por comprar tres. Haciendo el costo final por los tres paquetes $14.97. O tan solo $4.99 por cada uno. Si recibieron cupón de la cajita roja de $3 en la compra de $15 de productos para bebé. Pueden combinar con los dos cupones del fabricante. Después de los tres cupones nos toca pagar $21.97. Nos regresan $10 en Extra Bucks por comprar tres. Haciendo el costo final por los tres paquetes $11.97 o $3.99 por cada uno. Continuamos con cosméticos de Maybelline. Serán parte de la promoción de compra dos recibe $5 en Extra Bucks límite de uno por tarjeta. Comenzando el domingo primero de marzo a todos nos va a imprimir un cupón instantáneo en la caja roja. Y este cupón será bueno para productos de Maybelline, Garnier y L'Oreal. Así que aquí les tengo una buena opción para cosméticos de Maybelline. Podemos comprar el rubor Maybelline Fit Me que tiene precio regular de $5.99. Y comprar un labial con precio regular de $7.49. Es el Maybelline Lip Sensational. Por los dos productos es un total de $13.48. Para el rubor tenemos cupón del fabricante de $2 en un cosmético para la cara de Maybelline. Y este cupón salió en el Retail Me Not 2.16. Para el labial también tenemos cupón del fabricante de $2 en un labial de Maybelline. Este cupón salió en el Retail Me Not 2.9. El cupón instantáneo será de $3 en productos Maybelline, L'Oreal o Garnier. Así que después de dos cupones del fabricante, después del cupón instantáneo, nos toca pagar $6.48. Nos regresan $5 en Extra Bucks por comprar dos. Haciendo el costo final por los dos productos $1.48 o tan solo $0.74 por cada uno. Y califican para Club de Belleza. Continuamos con cosméticos de Covergirl. Estarán en la promoción de compra dos recibe $6 en Extra Bucks límite de uno por tarjeta. Como siempre, la mejor opción para productos gratis es comprar los delineadores Easy Breezy Brow que tienen precio regular de $5.99. Por dos, un total de $11.98. En SmartSource 223 recibimos cupones del fabricante de $3 en un cosmético para los ojos de Covergirl. Vamos a usar todos de estos cupones. Después de dos cupones, pagamos $5.98. Nos regresan $6 en Extra Bucks haciendo los dos productos completamente gratis. Oferta maravillosa. Pero si no siempre quieren comprar los productos más baratos, si quieren comprar productos diferentes, pueden combinar los delineadores con una paleta de cuatro sombras. Una vez más, los delineadores tienen precio regular de $5.99. Y este 4K Eyeshadow Palette tiene precio regular de $6.79. Por los dos productos, $12.78. Recibimos cupones del fabricante en SmartSource 223 de $3 en un producto para los ojos de Covergirl. Vamos a usar dos de estos cupones. Después de dos cupones, pagamos $6.78. Nos regresan $6 en Extra Bucks por comprar dos. Haciendo el costo final por los dos productos $0.78. O tan solo $0.39 por cada uno. Y califican para Club de Belleza. Tenemos L'Oreal El Vive Shampoo Acondicionador de 12.6 onzas con presión especial a $2 por $8. Y nos va a imprimir un cupón instantáneo y es uno por tarjeta. Así que $8 por los dos. Comenzando el domingo 1 de marzo, nos va a imprimir un cupón instantáneo de $2 en la compra de dos productos L'Oreal El Vive. Aparte, vamos a recibir cupón del fabricante en el RetailMeNot 3.1 de $4 en dos productos L'Oreal El Vive. Así que después de cupón instantáneo, después de cupón del fabricante, nos quedan los dos productos a $2 o $1 por cada uno. Califican para Club de Belleza. Tenemos Fructis Shampoo Acondicionador, el Leaven o el Treatment Cup con presión especial a $2 por $7. Aparte, compra dos, recibe $2 en Extra Pucks, límite de uno por tarjeta. Así que $7 por dos productos Fructis. En el RetailMeNot 3.1 vamos a recibir cupón del fabricante de $3 en la compra en dos. Después del cupón, pagamos $4. Nos regresan $2 en Extra Pucks por comprar dos, haciendo el costo final por los dos productos $2 o tan solo $1 por cada uno. Y califican para Club de Belleza. Tenemos muy buena oferta en Cuidado del Cabello Love, Beauty & Planet, pues serán parte de la promoción de Gasta $30, recibe $10 en Extra Pucks, límite de uno por tarjeta. Los shampoos y acondicionadores de 13.5 onzas tienen precio regular de $9.29. Para alcanzar los $30, vamos a comprar cuatro por un total de $37.16. En el RetailMeNot 3.1 vamos a recibir buenísimo cupón de compra un producto Love, Beauty & Planet. Recibe uno gratis con máximo valor de $9.49. Vamos a usar dos de estos cupones, lo cual nos deben descontar por lo menos $9.29 por cada uno. Así que los dos cupones nos van a descontar un total de $18.58. Después de dos cupones, pagamos $18.58. Nos regresan $10 en Extra Pucks por gastar $30, haciendo el costo final por los cuatro productos $8.58, o como $2.15 por cada uno, lo cual es muy buen precio para Love, Beauty & Planet. No siempre recibimos ofertas en estos productos en CVS. Y aparte, califican para Club de Belleza. Con tan solo realizar esta oferta, van a recibir $3 de Club de Belleza 48 horas después de realizar esta compra. Tenemos pasta dental Crest Pro Health o 3D White con presión especial a $3.99. Compra tres, recibe $5 en Extra Pucks, límite de dos por tarjeta. Por tres pastas dentales Crest, es un total de $11.97. En el P&G de marzo, recibimos cupones del fabricante de $2 en una pasta dental Crest. Estos cupones tienen límite de dos cupones idénticos por día. Así que para el tercer producto, vamos a usar un cupón Send to Cart, un cupón digital que está disponible en la aplicación de CVS para enviar a la cuenta a la tarjeta de CVS. El cupón estará disponible comenzando el domingo 1 de marzo. Después del cupón digital, después de los cupones del fabricante del periódico, pagamos $5.97. Nos regresan $5 en Extra Pucks por comprar tres, haciendo el costo final por las tres pastas dentales $0.97. O como $0.32 por cada uno. Tenemos oferta en las bebidas Boost. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, compra cuatro, recibe $8 en Extra Pucks, límite de uno por tarjeta. Los paquetes de seis Boost tienen precio regular de $8.79. Así que vamos a comprar dos a precio regular y dos a mitad de precio a $4.39. Por los cuatro paquetes, un total de $26.36. En el Retalmina 3.1 vamos a recibir cupones del fabricante de $4 en dos bebidas Boost. Después de dos cupones, nos toca pagar $18.36. Nos regresan $8 en Extra Pucks por comprar cuatro, haciendo el costo final por los cuatro paquetes $10.36 o tan solo $2.59 por cada uno. Siguiente oferta es una promoción de gasta $20 en selectos productos del hogar. Recibe $5 en Extra Pucks, límite de uno por tarjeta. Hay varios productos incluidos en esta oferta. Lo pueden encontrar en el video del circular. Pero una muy buena oferta incluye el papel higiénico Scott Comfort Plus de 6 Mega Rolls, que tendrá precio en especial a $4.99. Y también tenemos los productos Clorox y Pine Soul. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Una vez más, la promoción es gasta $20, recibe $5 en Extra Pucks, límite de uno por tarjeta. Para esta oferta vamos a comprar un Scott, dos Clorox que tienen precio regular de $5.19. Así que vamos a comprar uno a precio regular y uno a mitad de precio a $2.59. Y esos son los Clorox and Spray. Y vamos a comprar dos Pine Soul de 40 onzas que tienen precio regular de $4.99. Así que uno a precio regular y uno a mitad de precio a $2.49. Por los cinco productos, un total de $20.25. Para el papel higiénico Scott, tenemos cupón disponible para imprimir en la página de ScottBrand.com de $0.75 en la compra en uno. Para los Clorox, vamos a recibir cupones del fabricante de $0.50 en la compra en uno en SmartSource 3.1. Así que vamos a usar dos de esos cupones. Para Pine Soul, también vamos a recibir cupones del fabricante de $0.50 en la compra en uno en SmartSource 3.1. Así que vamos a usar dos de esos cupones. Después de los cinco cupones del fabricante, pagamos $17.50. Nos regresan $5 en extra bucks por gastar $20. Haciendo el costo final por los cinco productos $12.50 o tan solo $2.50 por cada uno. Lo cual es muy buen precio, especialmente para los productos Clorox y Pine Soul. Y recuerden que pueden combinar con cupones de la caja roja en productos para el hogar. Siguiente oferta es en cuidado facial de L'Oreal. Serán parte de la promoción de Casa 30 recibe $10 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Les recuerdo que al principio del video, cuando compartí la oferta de Maybelline, les dejé saber que vamos a recibir un cupón instantáneo de $3 en productos Maybelline, L'Oreal o Garnet. Así que podrían usar el cupón instantáneo en esta oferta en lugar de la oferta de Maybelline. Bueno, una muy buena opción es comprar la crema para la cara L'Oreal Age Perfect Hydra Nutrition, que tiene precio regular de $19.79. Para completar la oferta, vamos a comprar el L'Oreal Micellar Cleanse & Water, que tiene precio regular de $10.79. Por los dos productos, un total de $30.58. Vamos a recibir cupones del fabricante para estos productos en el RetailMina 3.1. Vamos a recibir uno de $4 en un producto L'Oreal Age Perfect. Y vamos a recibir uno de $2 en un producto de cuidado de la piel para L'Oreal. Aparte, vamos a recibir el cupón instantáneo de $3 en productos L'Oreal, Maybelline o Garnet. Así que después de los tres cupones, nos toca pagar $21.58. Nos regresan $10 en Extra Bucks por gastar $30, haciendo el costo final por los dos productos $11.58 o como $5.79 por cada uno. Así que buen precio para estos productos de cuidado facial y califican para Club de Belleza. Al realizar esta compra, ya están gastando $30. Así que después de 48 horas, van a recibir $3 de Club de Belleza. Pero si recibieron el cupón de la caja roja de $6 en L'Oreal Paris Age Perfect Moisturizers, pueden combinar con esta oferta, usar los dos cupones del fabricante, el cupón instantáneo, el cupón de la caja roja, pagar $15.58. Nos regresan $10 en Extra Bucks, haciendo el costo final por los dos productos $5.58 o $2.79 por cada uno. Tenemos productos Playtex, Carefree, Stayfree o Obie. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, gasta $12, recibe $3 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Una muy buena opción es comprar los Carefree Liners que tienen precio regular de $4.79. Este es el paquete de 54 Liners. Dos estarán a precio regular a $4.79 y uno a mitad de precio a $2.39. Por los tres paquetes, un total de $11.97. Comenzando el domingo primero de marzo, vamos a recibir cupón digital, cupón Send to Car, de $3 en dos de estos productos. Para el tercer producto, tenemos cupón disponible para imprimir en la página de carefree liners.com. El cupón es de $0.50 en la compra en uno. Después de los dos cupones, pagamos $8.47. Nos regresan $3 en Extra Bucks por gastar $12. Haciendo el costo final por los tres paquetes $5.47 o como $1.82 por cada uno. Y recuerden que pueden combinar con cupón de la caja roja en productos femeninos. Y bueno, pues esas son todas las ofertas que les tengo por el día de hoy. Espero que este video les sea de gran ayuda. Como siempre, cualquier pregunta, cualquier duda, pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.